¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por iniciar la semana con nosotros. ¿Cómo le fue en la Navidad? Cuéntenos a ver qué le pasó. Le vamos a tener lo bueno, lo malo y lo feo de lo que sucedió en estas fiestas decembrinas, qué fue lo que sucedió en la noche de Navidad, cómo se la pasaron algunos actores y sobre todo lo que estuvo pasando en materia informativa. Recuerde que aquí le tenemos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, el pasado viernes la Suprema Corte de Chile aprobó la extradición a México del exdiputado de Morena Mauricio Toledo, quien está acusado de enriquecimiento ilícito. Los ministros chilenos resolvieron que no hay pruebas que indiquen que la solicitud de extradición se trate de persecución política, tal y como lo expuso la defensa del exlegislador. Cabe recordar que Mauricio Toledo, también exalcalde de Coyoacán, está siendo investigado por la compra-venta de un inmueble en la alcaldía de Tlalpan por un monto de casi seis millones de pesos. En un principio se dijo que Mauricio Toledo había ido a Chile por compromisos de trabajo y no porque estaba huyendo del país. Y mire, luego de celebrar la aprobación de la extradición del exdiputado Mauricio Toledo, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia, esto en la Ciudad de México, aseguró que no se tolerarán más abusos de políticos que se amparan en su cargo para cometer delitos. ¿Usted qué opina? Esta Fiscalía busca llevar a cabo un juicio apegado a derecho como para cualquier ciudadano. No toleraremos más abusos de quienes pretenden esconderse al amparo de la política para cometer delitos. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Y de una novela nos pasamos a otra. ¿Por qué? ¿Qué crees? Siguen las denuncias de abuso de autoridad contra el gobernador veracruzano Cuitláhuac García. Este domingo, familiares, amigos y legisladores marcharon frente a la representación del gobierno de Veracruz, esto en la Ciudad de México, para exigir la liberación del secretario técnico de la Jucopo en el Senado. José Manuel del Río, detenido la semana pasada por su presunta participación en el homicidio de René Tobar, candidato a la alcaldía de Casones por Movimiento Ciudadano. Los manifestantes aseguran que del Río Virgen es un preso político, víctima del gobierno encabezado por Cuitláhuac García, a quien acusaron de matemorizar de forma sistemática a las personas con la aplicación del delito de ultrajes a la autoridad. Y mire, hablando justo del gobernador morenista Cuitláhuac García y este delito de ultrajes a la autoridad, la semana pasada el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se enfrascó en una guerra de declaraciones con el mandatario veracruzano, esto es por su activismo, en la liberación de seis jóvenes en Veracruz que estaban acusados de este mismo delito. Luego de esta confrontación, Monreal subió un video a sus redes sociales, donde afirmó que no renunciará a su militancia en Morena, tal y como quisieran algunos de sus detractores. Así fue como lo dijo, escuche. Nadie se enoje, no me voy a ir de Morena, sépanlo bien, voy a luchar porque continúe la transformación que el presidente ha venido haciendo. No hay ninguna duda de mi lealtad a Morena durante todas estas épocas. Me voy a mantener en Morena porque creo en el movimiento. Y del conflicto de Veracruz-Montreal nos vamos al conflicto del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? ¿Qué cree Morena y el gobierno federal por el tema de la revocación de mandato que han hecho luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, quien permanece, quien pertenece a Morena, presentara una denuncia penal contra los consejeros del INE que votaron a favor del aplazamiento de actividades de la revocación de mandato, los 11 consejeros del INE a través de esta carta que está viendo en pantalla calificaron la denuncia como un acto intimidatorio y de persecución que busca inhibir su independencia. Detallaron que los votos de un órgano colegiado son naturales y se deben de respetar ya que de esta forma se toman las decisiones y son parte de el debate público. Y justo hablando de la revocación de mandato, este sábado concluyó el plazo de la recepción de firmas para su realización y se superaron las expectativas. Tenían que juntar una cifra mínima de 2.758.227, lo que equivaldría al 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y el INE contabilizó 9.900.000 firmas. Precisamente en el último día de la recepción, la organización que siga la democracia entregó 3 millones y bueno, ahora el INE tiene hasta el 3 de febrero para validar que todas estas credenciales de electores sean falsas, que no haya personas desaparecidas o ya ve los muertos que tanto les encanta participar. Y este fin de semana, ¿cómo va la caravana migrante? Bueno, pues partió a finales de octubre de Tapachula, Chiapas y arribó ya a Hermosillo, Sonora. Sin embargo, de los más de 3.000 que iniciaron el recorrido, solo quedan 279. Los indocumentados recibieron atención médica y fueron llevados a campamentos instalados por parte del Instituto Nacional de Migración y de la CEGO. Y justo ahí también, en Sonora, pero en la carretera federal México 15, ocurrió este terrible accidente que está viendo en pantallas. Esto ocurrió la noche del sábado, donde murieron desafortunadamente cinco jóvenes, entre ellos dos menores de edad. El automóvil en que viajaban se impactó contra la base de un puente luego de que el conductor perdiera el control y derrapara por varios metros. Bomberos trabajaron varias horas para sacar los cuerpos de los fierros retorcidos. De verdad, tenga mucho cuidado ahora que circule por las autopistas en México. Ahora vamos al municipio de Tultepec, en el Estado de México. ¿Ahí qué cree? Pues sí, se registró una explosión de material pirotécnico que era trasladado, imagínense nada más, en una motocicleta, la cual obviamente, como está viendo en pantallas, quedó destruida. El motociclista, identificado como José Carrillo, de 43 años, fue llevado a una clínica del DIF con una lesión en la pierna izquierda y le salió barato esto de andar cargando explosivos como si fuera cualquier cosa, pues tiene sus consecuencias. ¿Y qué pasó? Mientras usted descansaba, le cuento que la noche de este domingo, una riña en la Alcaldía Coyoacán terminó con dos personas muertas. Aquí la crónica de lo sucedido. Fue en la esquina de la Avenida Azteca y la calle Rey Meconetzin, en la colonia Jusco, de la Alcaldía Coyoacán, donde una riña provocó la movilización de la policía. La pelea que se registró la noche del domingo frente a un mini-súper de 24 horas, ocasionó que salieran a reducir las armas de fuego, dejando como saldo a una mujer de 28 y un hombre de 30 años muertos y un lesionado. En la batea de una camioneta color blanco quedó el cuerpo sin vida de la mujer a consecuencia de dos impactos de bala en la cabeza, mientras los lesionados, dos hombres, fueron trasladados al hospital Joco, donde uno de ellos perdió la vida minutos después de haber ingresado a la sala de choque. Siete casquillos percutidos de un arma de grueso calibre fueron recolectados por los peritos para trasladarlos junto con el cuerpo al anfiteatro de la coordinación territorial Coyoacán 2, donde continuarán las investigaciones. Serán de vital importancia para dar con los responsables las imágenes de una cámara de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se encuentra a pocos metros del lugar de los hechos. La camioneta fue trasladada al corralón de la alcaldía Coyoacán para los peritajes correspondientes por parte de las autoridades. Imagen. Y a propósito de esto, el presidente López Obrador lamentó la muerte de Desmond Tutu, premio Nobel de la paz y símbolo de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. A través de su cuenta en Twitter recordó que Tutu fue compañero de lucha de Nelson Mandela contra el racismo y recordó una de sus frases, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Beatriz Gutiérrez Mugler, escritora y esposa del presidente López Obrador, también lamentó la muerte de Desmond Tutu. A través de su cuenta en Facebook y con un corazón lleno de gratitud, recordó que el premio Nobel de la paz fue un liberador inteligente y perseverante, un maestro lleno de amor al prójimo y deseó que descanse en paz. Y mire, en otra información le cuento que dos represas se rompieron este domingo al noreste de Brasil, amenazando con agravar las inundaciones en una zona donde miles de personas han tenido que abandonar sus viviendas debido a torrenciales lluvias. Gobiernos de dos municipios exhortaron a la población a buscar otros lugares seguros. ¿Cómo le fue usted en los Reyes, bueno, los Reyes Magos, no, en Santa Claus, le trajeron todo lo que pedía o no? Aquí nos va a decir exactamente si le fue bien, si le fue mal, es más, ¿qué comió? Compártelo con nosotros, porque en esta última semana del año su opinión sigue siendo muy importante. Y justo vamos a la pregunta, ante los casos confirmados de Omicron en México, ¿usted va a salir de vacaciones? Las opciones son sí o no, estamos esperando sus opiniones, díganos por qué sí saldría, por qué no saldría de vacaciones y aquí vamos a estar recibiendo todos sus comentarios. Un comedor comunitario para la gente en situación de calle, desempleados y adultos mayores, regresando al corte comercial, le tenemos todos los detalles, recuerde que está en Imagen Noticias con Francisco Sea, no se vaya por favor, ahorita regresamos. Mientras tanto, la autopista México-Puebla fue cerrado en ambos sentidos durante más de siete horas por vecinos de Santa Rita, Tlahuapan. Los manifestantes exigen justicia luego de que fuera liberado un conductor que arrolló a una familia y mató a uno de sus integrantes el pasado 24 de diciembre. De acuerdo con caminos y puentes federales, llegaron a formarse filas de coches de hasta 25 kilómetros en dirección a la Ciudad de México y 19 kilómetros hacia Puebla. Hasta el momento se desconoce si hubo algún acuerdo de las autoridades con los manifestantes, pero vaya caos el que armaron. Y de Puebla a Zacatecas fue inaugurada la imagen más grande del mundo del Santo Niño de Atocha. Tiene más de siete metros de altura y una base de cuatro metros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre esta imagen y sobre ustedes y quienes han de venir aquí en peregrinación. Con estas palabras se dio la bendición religiosa para que formalmente la gigantesca escultura de siete metros de altura del Santo Niño de Atocha, instalada en la comunidad de Plateros de Fresnillo en Zacatecas, pueda ser considerada como un lugar de oración. Mira con bondad a estos hijos tuyos que han dado forma a esta efigie de tu hijo, de tu hijo en su infancia. Y haz que al venerarla se vayan transformando en la realidad que esta imagen representa. Desde el primer día de la develación de esta imagen, han llegado devotos de todas partes del país. Y me admira la fe que tiene la gente de subir hasta acá. Muchísima gente. Sí, y muchas veladoras, muchas flores. Me parece algo bonito y bueno para el municipio, para que le dé mucho turismo. Devota del Niño Dios. Yo no soy de acá, soy del estado de Veracruz y me vine a encontrar con que aquí es Plateros y aquí está el Niño Dios. Y pues la verdad para mí es muy, muy grande esta fiesta, es muy bonita. La imagen del Niño Dios más grande del mundo se encuentra en la cima del Cerro de la Santa Cruz, dominando la vista de Fresnillo, la ciudad que encabeza la percepción de mayor inseguridad en todo el país. Para imagen, Omar Hernández. Acompáñenme, vamos a darle una vuelta al mundo. Los cuerpos sin vida de 28 migrantes aparecieron el sábado en la costa oeste de Libia tras el naufragio de su embarcación. El hecho ocurrió unos días después del fallecimiento de otros 160 migrantes por el naufragio de sus respectivas embarcaciones, lo que eleva a 1.500 el número de fallecidos en esta ruta desde el inicio de año, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y ahora nos vamos a Afganistán. Vean nada más esta historia. Los talibanes anunciaron este domingo que las mujeres que quieran viajar en largas distancias deben estar acompañadas por un hombre de su familia inmediata. Nueva señal del endurecimiento del régimen, pese a sus promesas iniciales de que esto no iba a suceder. Además, piden a los conductores que acepten mujeres en sus vehículos solo si llevan velo islámico. Imagínense nada más cómo está la situación con las mujeres en esta región. Necesitamos lo siguiente. Aulas dobles. Antes solía ser una sala, ahora cambiará a dos. Los niños estarán separados y las niñas estarán separadas. Y para los profesores también. Antes sí necesitábamos 50 profesores en la universidad, ahora necesitamos 100. En su tradicional bendición, Urbi Adorbi, del día de Navidad, el Papa Francisco recordó que en este tiempo de pandemia se refuerza la tendencia a cerrarse y valerse por uno mismo. Aseguró que hay una tendencia a dejar de esforzarnos por encontrarnos con los demás y hacer cosas juntos, por lo que hizo un llamado al diálogo. También a nivel internacional existe el riesgo de evitar el diálogo. El riesgo de que esta compleja crisis lleve a tomar atajos en lugar de emprender los caminos más largos del diálogo. Oiga, si usted piensa viajar al extranjero durante esta semana, tome sus precauciones porque ¿qué cree? La variante Omicron sigue propagándose por el mundo y ya ha provocado la cancelación de miles de vuelos, sobre todo porque la tripulación se está contagiando con esta variante. Más de 7 mil vuelos cancelados en el mundo por las compañías aéreas el fin de semana de Navidad. La rápida propagación de la variante Omicron está afectando en particular a las tripulaciones de los aviones en Europa. Numerosas compañías debieron poner en cuarentena a pilotos, asistentes de vuelo y otros miembros de personal que se vieron expuestos al COVID. Por ese motivo, Lufthansa, Delta y United Airlines debieron cancelar vuelos. El continente europeo es la región con más casos, con más de 3 millones en los últimos siete días, el 57 por ciento del total mundial. Así como con la mayor cantidad de muertes, seguida por Estados Unidos y Canadá, con más de un millón cuatrocientos mil quinientos nuevos contagios. Francia cruzó el umbral de los 100 mil nuevos casos de COVID-19 en 24 horas el sábado de Navidad, un número sin precedentes. Según el último informe del sitio web Flightware, hubo cerca de dos mil cancelaciones de vuelos el domingo, de los cuales más de 570 fueron viajes relacionados con Estados Unidos, ya sean internacionales o internos. El sábado, el mismo sitio había identificado cerca de dos mil ochocientas cancelaciones de vuelos, novecientas setenta relacionadas con Estados Unidos. El viernes, las cancelaciones rondaron las dos mil cuatrocientas. Todas estas suspensiones constituyen un duro golpe a la tan ansiada reanudación de los viajes en las vacaciones de fin de año después de una Navidad de 2020 duramente marcada por la pandemia. Imagen. Me gustaría saber su opinión al respecto. La vacunación anticovid de manera obligatoria entró en vigor en Ecuador para toda la población mayor de cinco años, convirtiendo al país en el primero de América Latina en implementarse esta medida. Sin embargo, la asistencia a los centros de vacunación fue limitada durante el fin de semana de Navidad. El gobierno dijo que la medida se debe al aumento de contagios. ¿Usted qué opina? ¿Debería hacerse obligatoria la vacuna del COVID? Pero bueno, mejor vamos a ver cómo avanza el coronavirus aquí en México. El viernes terminamos este programa con tres millones novecientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cuatro casos confirmados de COVID en el país. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay tres millones novecientos cincuenta y un mil tres casos acumulados. Siete mil doscientos treinta y nueve casos entre viernes, sábado y domingo. Bastantitos. Este fin de semana se sumaron doscientos sesenta y nueve fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a doscientos noventa y ocho mil setecientos setenta y siete. Recuerde que seguimos en la fase tres de la contingencia sanitaria. Según la Secretaría de Salud en México, terminará el dos mil veintiuno con veintiocho estados en verde, entre ellos la Ciudad de México. Sin embargo, el semáforo epidemiológico coloca a Aguascalientes, Baja California, Chihuahua y Sonora en color amarillo. Y recuerde que este semáforo estará vigente hasta el nueve de enero. ¿Y cómo va la vacunación? Le cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que hasta el veinticuatro de diciembre se aplicaron treinta y siete mil seiscientos cincuenta dosis en el país. Así, el total de las personas vacunadas hasta el momento es de ochenta y un millones novecientos catorce mil seiscientos cincuenta y cuatro con una o dos dosis, lo que corresponde al ochenta y nueve por ciento de la población, pero mayor de dieciocho años. Y miren, otras noticias le cuento que personas en situación de calle, desempleados y adultos mayores en la Ciudad de México pudieron disfrutar de una cena de Navidad gracias al comedor comunitario de la comunidad de San Egidio instalado en la Colonia Roma. Ve a ver. Aún con el frío de la mañana, personas de la tercera edad en situación de calle o sin familia se formaron afuera del número dieciocho de la calle de Jalapa. El motivo, un desayuno de Navidad para mil personas ofrecidos por la comunidad de San Egidio. Es importante decir que es gente que vemos a lo largo del año, que consideramos nuestros amigos y que incluso algunos de ellos se han convertido en nuestra familia ya después de algunos años. Gente que vive por la calle, ancianitos solos, discapacitados, migrantes, gente que está sola y que a través de los servicios que brindamos a lo largo del año los hemos conocido. Entonces estos son nuestros invitados de honor hoy. 70 colaboradores que desde las primeras horas del día se enfocaron en la preparación de alimentos, la organización y la atención a personas. Uno de ellos fue Ipsan, que a sus 73 años no tiene empleo y una pensión por falta de documentos, quien acudió desde temprano para recibir un alimento caliente y una cobija. En realidad sí tengo a mi esposa que está ciega y acudo porque no tengo pues una pensión, esa es la razón. En el caso de Víctor Juárez, a sus 72 años, la falta de empleo y de servicios médicos gratuitos lo llevó a formarse desde temprano. Porque no en todos lados te lo dan. Y Maxime, aquí la asistencia te digo, doctor, medicina, este oculista, odontología también, todo eso es gratis. ¿Dónde te lo dan? Y digo, bueno, por algo te dan asistencia de poder entrar a bañarte, ¿sí? Lunes y miércoles. Martes y jueves es la asistencia con los doctores, ¿sí? Y esto beneficia a muchísima gente que lo necesitamos. Este desayuno se ofreció paralelamente en Puebla, Guadalajara y 1,500 ciudades del país. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Buenos samaritanos que hacen la diferencia. Oiga, ¿y a usted le gusta la Navidad? Se la pasó bien, perdón. ¿Se imagina que Navidad fuera todo el año? Bueno, pues en el Museo del Nacimiento en San Juan del Río Querétaro, la Navidad dura todos los días. Vea de lo que le habla. Navidad todo el año es la promesa de este museo en San Juan del Río Querétaro, el Museo del Nacimiento. Ahí se exhiben más de 800 nacimientos de todos tamaños, formas, materiales y lugares de origen, los cuales forman parte de una colección que tomó más de 25 años conjuntar. Pues el museo tiene dos años que se inauguró, pero pues la colección tiene más de 25 años que comenzó. El proyecto es gracias a María del Pilar, varona de Beltrán. Ella dedicó pues esos 25 años a coleccionar más de 2,500 nacimientos, de los cuales aquí en el museo tenemos 800. Además de los cientos de piezas que se pueden apreciar en los dos niveles que conforman el Museo del Nacimiento, también se cuenta con espacios interactivos para que la gente aprenda más sobre la historia detrás de esta tradición. Tú eres mi hijo madre y en ti me compras tú. Hay piezas en la colección que no se imaginan que podrían ser parte de este museo. Tenemos piezas con llantas, con llaves, con chicles, entonces es algo impresionante. Para los visitantes se ha convertido en un espacio de aprendizaje y de cultura, que además celebran pues permite mantener las tradiciones vivas. Es demasiado creativo, se me hace algo muy importante que todavía en estos días se rescaten nuestras tradiciones. Este museo logra superar las expectativas de cualquier visitante, porque no es algo que encuentres fácilmente realmente en un pueblo, por así decirlo, o fuera de la ciudad. El Museo del Nacimiento en San Juan del Río Querétaro está abierto de martes a domingo, permitiendo a los visitantes disfrutar de la Navidad todo el año. Para Imagen, Ricardo Sánchez. Y mientras vemos cuánto podría durar la Navidad, vamos a los dineros. El dólar, 19 pesos con 96 centavos a la compra y 21 pesos con 23 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 37 centavos a la compra y 24 pesos con 12 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 37 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 37 centavos a la venta. Y vamos a un corte, pero al regresar le vamos a mostrar unos árboles de Navidad en maceta. Así es, árboles naturales que podrán seguir teniendo una vida útil más allá de Navidad. No le cambie. Recuerde que está en Imagen Noticias con Francisco Sea. Ahorita regresamos. Porque usted prefiere árboles naturales o artificiales. Es más, ¿ha pensado tener un árbol de Navidad en maceta? Pues en Querétaro hay opciones sustentables para esta época. El objetivo es que un árbol natural pueda seguir teniendo una vida útil más allá de Navidad. En Querétaro han emprendido una labor para evitar la tala desmedida y la muerte indiscriminada de árboles de Navidad. La adopción de árboles navideños en maceta. Empezó lo del proyecto de árboles de Navidad en maceta buscando una opción sustentable para los árboles de Navidad naturales, que regularmente terminan pues o en tiraderos y en una mejor opción terminan en la composta o en aserraderos. La especie del árbol es Avetoseudosuga. Son árboles que ya por generaciones vienen pues ya adaptados o readaptados. O sea, son los mismos arbolitos que sacan las semillas y que ya tienen como este proceso pues bien sistematizado, por así decirlo, y toleran pues este tipo de extracciones. Se trata de árboles de plantaciones destinadas específicamente para este fin y pasada la temporada navideña son devueltos a tierra. Ya una vez que tienen un dueño se extraen, se colocan en la maceta y se llevan a su casa y en enero se recolectan para donarlos a zonas donde puedan ubicarse dentro de la ciudad de Querétaro. La diferencia de estos árboles radica en que el ejemplar está vivo, por lo que quienes lo adquieren deben tener cuidados especiales. Nosotros lanzamos la convocatoria en noviembre y las personas se inscriben en un formulario en donde se les explica muy bien qué proceso lleva el árbol y qué cuidados debe de tener dentro de su casa. Cada árbol cuenta con un número de folio que certifica que el lugar de donde fue extraído está autorizado por la Semarnad y Probosque. Se incluye a los clientes en esta resiembra, ¿no? Si ellos lo deciden regresar, se les incluye para que puedan hacerse partícipes de esta actividad y que verifiquen que su árbol sí regresó a tierra. Desde hace cinco años, la empresa Huertos Urbanos enseña a las personas a generar agricultura urbana en macetas y hasta el momento ha resembrado 526 árboles en áreas semiforestales aportando a la preservación ecológica de México y el mundo. Para Imagen, Ricardo Sánchez. Fundación Ayú trabaja para erradicar la situación de pobreza y pobreza extrema en la Mixteca de Oaxaca, Puebla, Guerrero principalmente. Tiene presencia en más de 1.200 comunidades. Vean nada más. Soy Narcedalia Ramírez Pineda, vicepresidenta de una organización no gubernamental, Fundación Ayú, que desde hace 28 años nació para servir a las comunidades rurales e indígenas de la Mixteca de Oaxaca, de la Montaña de Guerrero, de la Mixteca de Puebla. Y este proceso se ha ido contagiando de comunidad en comunidad y por consiguiente ha motivado a que muchas autoridades quieran sumarse y se han sumado de hecho a lo que como ONG hemos propuesto en territorio. Y en varias partes pudimos ir incidiendo con acciones productivas. Hemos podido llevar muchos libros, mesabancos, pizarrones, los niños con becas que también procuramos aliados para que puedan seguir estudiando. Hemos llevado brigadas médicas. Pudimos incidir también para la construcción de un poco más de 4.000 viviendas, teniendo presencia en más de 1.200 comunidades. Y eso ha permitido que se consoliden muchas estrategias productivas. Y no beneficios con asistencialismo, sino con apoyos que tengan que ver con crédito, con un subsidio sano, con capacitación. Y esto no tan solo es presencia, sino es participación. La misión de la Fundación Ayú es llegar a todas las comunidades rurales e indígenas para poder incidir en el cambio. Para que ellos sean partícipes y se sientan protagonistas de ese cambio que necesitamos como comunidad, región, Estado, pero sobre todo país. El Consejo General del INE calificó como un acto intimidatorio y de persecución penal la denuncia que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, a quienes votaron a favor de aplazar la revocación de mandato. Detallaron que los votos de un órgano colegiado son naturales y se deben de respetar. Concluyó el plazo de la recepción de firmas para la realización de la revocación de mandato y se superaron las expectativas. La cifra mínima era de 2.758.227. Y el INE contabilizó 9.900.000 firmas. La Corte Suprema de Chile aprobó la extradición a México del exdiputado de Morena, Mauricio Toledo, quien está acusado de enriquecimiento ilícito. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aseguró que no se tolerarán más abusos de políticos que se amparan en su cargo para cometer delitos. Los cuerpos sin vida de 28 migrantes aparecieron en la costa oeste de Libia, tras el naufragio de su embarcación. Con esta cifra se eleva a 1.500 el número de fallecidos en esa ruta desde el inicio del año, según la Organización Internacional para las Migraciones. Está en marcha la temporada donde miles de tortugas y golfinas arriban a las playas de Escobilla, esto en Oaxaca, para anidar en este ciclo de muchas veces que se ve interrumpido por los depredadores naturales y el hombre. Es la primera parte de este trabajo especial de Ernesto Méndez. Desde el aire se observa la danza sobre el mar, pequeños puntos que se pierden en el azul profundo del océano. En su travesía tienen que sortear muchos peligros, depredadores naturales pero sobre todo el ser humano, con sus embarcaciones y mortíferas redes de pesca. Ya en la playa, por cientos por miles, se van abriendo pasos sobre la arena. Unas van, otras vienen, algunas son lentas, otras más cadenciosas. Ninguna huella es igual. Se trata de la séptima arribada masiva en el santuario más importante del mundo. Después de alcanzar su madurez sexual, las tortugas golfinas regresan justo aquí, a la playa donde nacieron, la Escobilla en el estado de Oaxaca, la magia de la vida. El GPS interno de las golfinas las trae de vuelta a donde rompieron el cascarón, para cerrar el círculo y volver a comenzar el ciclo. Ellos presentan un comportamiento muy peculiar, cuando nacen van reconociendo, es muy importante cuando hay liberaciones, dejar que las crías caminen sobre la playa para poder reconocer el tamaño del grano de la arena, la magnetita que presenta, la humedad, todo eso es importante para que ellas puedan volver a ese sitio. En esta ocasión, una anidada de más de 290 mil ejemplares de tortuga golfina en 6 kilómetros de playa. La mayor parte arribaron en tan solo 3 días, en lugar de 6 o 7 días, como regularmente sucede. Para la temporada está dentro de los parámetros normales, lo que ha sido sorprendente es que esta anidación se ha dado en 2 días nada más, en 3 días prácticamente. Un millón de anidadas en promedio por temporada en la Escobilla, de 95 a 100 huevos en cada nido. Lo que pasa aquí repercute en la población mundial de la tortuga golfina. Son tantas las hembras y los nidos que solo entre el 10 y 15 por ciento de los huevos logran eclosionar. Pero al finalizar la temporada estamos contabilizando alrededor del 10 por ciento, o del 10 al 15 por ciento, porque hay temporadas muy buenas. Y entonces esto hace prácticamente a veces que estemos contabilizando alrededor de 20 o 30 millones de tortuguitas por temporada. Costa Salvaje apoya a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con personal técnico para el monitoreo de los nidos, recorridos en playa, marcaje de anidadas y programas de educación ambiental, como es la Brigada de Atención Comunitaria al Turismo. Que nos apoyen a atender a los visitantes y demostrarles o enseñarles cómo es visitar una playa de anidación masiva, cómo es una arribada y lo importante que es cuidarlas y proteger a estas tortugas. El objetivo, que los visitantes tomen conciencia y respeten la magia de los santuarios. No haga eso de andar levantando las tortugas, brincando sobre ellas o sentándose, porque eso no se debe de hacer. En la próxima entrega, como hace tres años, aparecen muertas cientos de tortugas marinas, varadas, ahogadas, en redes de pesca ilegales, colocadas frente a las playas de anidación masiva en Oaxaca. Un ecocidio con todas sus letras. En la cámara, Armando Cedillo, para imagen. Ernesto Méndez. Y es momento de conocer su opinión ante los casos confirmados de Omicron. Aquí en México, usted todavía saldrá de vacaciones esta semana. Las opciones son sí y no. Con el hashtag, abre los ojos, 17% dice que sí, 83% dice que no. Recuerde que estamos opiniendo, estamos recibiendo sus opiniones aquí en Imagen Noticias con Francisco. O sea, díganos por qué sí, por qué no va a viajar y qué es lo que le parece todas las salidas que tenemos en el país. Y al regresar del corte, vamos a ver cómo la policía de la Ciudad de México se coordina para atrapar a un sujeto que se dedicaba a la venta de drogas y a extorsionar a comerciantes en el centro histórico. Y es que recuerde que el que la hace, la paga. Vamos a un corte y regresamos. Todavía tenemos mucha información en Imagen Noticias con Francisco Sea, la última semana del año. Oigan, le cuento que la Secretaría de Salud informó que el Instituto Nacional de Psiquiatría ha atendido a 1,359 llamadas telefónicas de trabajadores de la salud que han estado en contacto con pacientes contagiados de COVID-19. La cifra es un balance del programa Cuidemos a Quien Nos Cuida, que ha atendido casos de agotamiento físico y emocional crónico, esto por exceso de horas de trabajo durante la emergencia sanitaria. Se trata de médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadores sociales, laboratoristas, personal administrativo de limpieza de cocina y seguridad que han trabajado sin descanso desde el inicio de la pandemia hasta hoy. Por eso es tan importante que nos cuidemos y así ayudemos a bajarle un poquito a la población en los hospitales. Este fin de semana de Navidad, las playas de Veracruz se vieron muy concurridas de pacientes locales y nacionales, además de quienes acudieron a visitar a sus familias durante la última semana del año. Vean nada más. Así lucieron las playas del puerto de Veracruz y su zona conurbada este fin de semana. Muchos visitantes viajaron para reunirse con sus seres queridos, con quienes no pudieron compartir estas fechas el año pasado. Dijimos que hay que quedar un giro totalmente diferente, aprovechar que ya estamos en semáforo verde y disfrutar ahora de las playas. Y aparte de que, bueno, en la Ciudad de México ya tenemos o se contó con la mayoría del tercer refuerzo y pues hoy estamos bien. Decidimos venir a visitar ahorita a la familia después de la pandemia, que tratamos de venir el año pasado, pero no se pudo por lo mismo de la pandemia. Y ahora este año que ya se pudo, pues aprovechamos para venir a visitarlo. Muy difícil, pero ahorita, gracias a Dios, estamos aquí todos reunidos visitando Veracruz. Es muy bello. La presencia en el mundo de la variante Omicron no desalentó a los visitantes que se sienten protegidos con la vacuna contra el COVID-19. Ya la pandemia ya pasó y ya estamos vacunados, entonces sí nos cuidamos las medidas que establece el gobierno. Lo de la pandemia, bueno, ahorita vemos que ya hay varios establecimientos también abiertos y todo, y pues también tratamos como de tener nuestras precauciones, venir un ratito y ya irnos rápido para nuestras casas. Pero sí, el año pasado fue un poquito más complicado por el tema de la pandemia, allá ahorita, porque como la mayoría ya estamos vacunados, pues ya es un poquito más accesible podernos reunir. Para el sector turístico, este fin de semana de Navidad representó una buena ocupación, pero se espera más turismo para el fin de año. Para Imagen, Roxana Aguirre. Y de Veracruz nos movemos a Ciudad Juárez, donde Santa Claus se hizo presente con regalos para niños de escasos recursos que se portaron bastante bien, pero que por alguna razón la noche del 24 no alcanzaron a recibir algún juguete. Se trata de Santa Claus Bombero. Vea la siguiente información. Así es como inició la entrega de juguetes El Santa Bombero en Ciudad Juárez a niños de escasos recursos. Esto ya es una tradición de poco más de 80 años, lo que para muchos es la única oportunidad para recibir un juguete y hacer feliz a los niños en la Navidad. Mucha alegría para mí también ver la ilusión de los niños al ver al Santa Claus y al recibir ese juguete, esa sonrisa que se dibuja en la cara de los niños, el cual pues queremos agradecer a toda la ciudadanía. Una larga fila se formó desde dos días antes de la entrega. Muchas familias no lograron costear un regalo debido a que perdieron sus empleos a causa de la pandemia o el sueldo no les alcanza. Es por eso que recurren a la ayuda del Santa Bombero. Porque nosotros pues no tenemos modo de regalarles algo y cada Navidad, con la bendición de Dios, venimos y aquí les dan su regalo. La emoción de recibir un regalo, sea lo que sea, es bueno, una pandemia que pues todo está escaso. Hay las posibilidades de encontrar, pues este, de poder comprarle pues por los gastos que representan estas fechas. El objetivo es pintar una sonrisa a cada niño y este año se logró la meta. Más de 35 mil juguetes fueron donados por la comunidad fronteriza, lo que agradecen los que ahora tienen un regalo que les cambió el día. Por la felicidad, porque pues te hace feliz estar recibiendo un regalo de otras personas, porque no teníamos para los regalos. La entrega se dio mediante las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, ya que se trató de un evento masivo bajo el espíritu navideño. En Ciudad Juárez para Imagen, Salvador Gómez. Miren nada más lo que pasó en calles del Centro Histórico aquí en la Ciudad de México. Un sujeto que se dedicaba a la venta de drogas y extorsionar comerciantes trató de escapar de la policía entrando a una vecindad. Afortunadamente fue detenido por los uniformados que en todo momento le siguieron los pasos, porque ya sabe, el que la hace, la paga. Es el interior de una vecindad del Centro Histórico de Ciudad de México. Un lugar que pareciera normal, pero que en realidad es utilizado de manera frecuente como refugio o ruta de escape de sujetos que se dedican a las extorsiones y a la venta de droga en esta zona de la capital del país. Y estas son imágenes que lo confirman. El hombre que va corriendo se dedica precisamente al tráfico de drogas y así buscó esconderse dentro del lugar. Todo sucedió hace unos días en estas calles del centro de la ciudad. Es República de Perú, un lugar en el que diariamente acuden centenares de personas para realizar todo tipo de compras. Pero también un lugar en el que operan algunos vendedores de droga que se confunden entre los comerciantes y sus clientes. Esta tarde, agentes de la policía capitalina recibieron el reporte de un distribuidor. Somos agentes del sector centro. Además de brindar seguridad a la ciudadanía, atendemos denuncias por venta de droga. Por lo que ese día recibimos una denuncia de un sujeto que se encontraba vendiendo marihuana sobre la calle de Perú. Dándonos características y ubicación de dicho sujeto, nos aproximamos a la búsqueda. Mientras ellos se acercaban, desde el centro de monitoreo de la ciudad se rastreaba al traficante. Y ahí lo vieron, va corriendo seguido de un par de policías. Un hombre intenta tropezarlo, pero el sujeto no cae y acelera su paso. Los agentes no se detienen y siguen tras él. Con los datos que me habían mandado C2, nos dijo que habían ingresado a esta vecindad. Y así, con el apoyo de mis compañeros, nos ingresamos a buscarlo. Así entraron los uniformados a la vecindad. Ya en el interior, se distribuyeron rápidamente para buscarlo en cada piso y en cada rincón. Sabían que podía ocultarse en cualquier lugar. Subieron a todos los niveles para buscarlo, pero no lograban alcanzarlo. Y es que el sujeto conocía perfectamente por dónde podía escapar. Luego de subir por todos estos pisos, este hombre llegó hasta aquí. Es la parte alta de esta vecindad. Pensaba que podría escapar de los agentes de la policía. Sin embargo, los uniformados llegaron hasta aquí para perseguirlo. Al verse cercado, decidió correr en aquella dirección, subir hacia esa parte alta y tratar de escapar por el edificio alegano. Por un instante le perdieron la pista. No sabían que había llegado hasta aquí y salido por estos pasillos. Pero el centro de monitoreo de la ciudad volvió a encontrarlo. Ahí va caminando de manera tranquila. Estos agentes recibieron la indicación de que era la persona que buscaban y fueron por él. Es el momento justo en que los uniformados lo sacan rápidamente de esta zona para evitar que alguno de sus cómplices llegara a tratar de liberarlo. Luego de esta persecución, los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a este sujeto. Al momento de su captura aseguró que lo estaban confundiendo, pues según él, solo era un comerciante de la zona. La realidad es que de nada le sirvió su mentira. Si usted lo reconoce, denuncia. Se trata de Mario Axel H. de 18 años. Al momento de su captura, las autoridades descubrieron que además de vender esta droga, se dedicaba a extorsionar y a golpear comerciantes del centro histórico. Así lo subieron a esta camioneta de la policía para trasladarlo finalmente al Ministerio Público. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a que no desistieron en buscar dentro de la vecindad, el hombre terminó arrestado. Y es que el que la hace y la paga para imagen. Carlos Simón. Oiga, vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Ricardo Vitela. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos tienes? Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Bueno, tenemos problemas de tránsito. Esto ocasionado por una fuerte fuga de agua. Estamos en el paso desnivel del viaducto presidente Miguel Alemán, su continuación, Fue de la Piedad, al cruce con calzada de Tlalpan. Esto todavía es perímetro de la alcaldía de Benito Juárez. Los asentamientos tras este encharcamiento de consideración, Enrique, aquí en este bajo puente, ya se ven desde la zona de José María Bertis, esto con dirección hacia la zona aeroportuaria. Las personas que a temprana hora van a transitar por este punto, tomen como alternativa y es sugerida la zona del Eje 4 Sur Shola, porque los asentamientos son importantes. Ya personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Cuerpo de Bomberos están tratando de hacer lo conducente más la tránsito, en agilizar la vialidad, porque únicamente hay un solo carril, pero los bomberos lo que están tratando de hacer es destapar las coladeras, porque esta agua, mi estimado Enrique, al parecer está saliendo de una fractura de lo que sería la zona de una tubería que está en el entubado del viaducto. Esto es lo que está generando este enorme encharcamiento, que hasta la fecha no han podido quitarlo, y están viendo la manera de desasolvar las coladeras, porque tanta basura que la gente a veces tira en este punto, pues ocasiona tapar este tipo de registros, y así no se puede ir el agua. Esto es lo que tenemos hasta el momento, esta mañana fría en la Ciudad de México, me estoy viendo Enrique, así que les reiteramos tomar como alternativa el Eje 4 Sur Shola, su continuación Plutarco, a quienes van hacia la zona oriente de la capital, ya que los asentamientos son de consideración por este encharcamiento, Enrique. Bien lo dice Ricardo, hay que dejar de tirar basura para evitar este tipo de percances, y si usted va al aeropuerto, tome todavía más tiempo de antelación, porque por sí las cosas están complejas ahí en el aeropuerto, por los vuelos que se están entre que sí y que no se cancelan, y también ahora por este percance que nos da nuestro compañero Ricardo Vitella. Ricardo, muchísimas gracias, qué gusto saludarte. Igualmente, Enrique, un abrazo, muy buenos días, y continuamos aquí con ustedes. Un abrazo fuerte, Ricardo Vitella, desde las calles de la Ciudad de México. Y mire, la noche de este domingo, una riña en la Alcaldía Coyoacán terminó con dos personas muertas. Aquí la crónica de lo que sucedió. Fue en la esquina de la Avenida Azteca, y la calle Rey Mekonetzin, en la colonia Jusco, de la Alcaldía Coyoacán, donde una riña provocó la movilización de la policía. La pelea que se registró la noche del domingo frente a un mini-súper de 24 horas ocasionó que salieran a relucir las armas de fuego, dejando como saldo a una mujer de 28 y un hombre de 30 años muertos y un lesionado. En la batea de una camioneta color blanco quedó el cuerpo sin vida de la mujer a consecuencia de dos impactos de bala en la cabeza, mientras los lesionados dos hombres fueron trasladados al hospital Joco, donde uno de ellos perdió la vida minutos después de haber ingresado a la sala de choque. Siete casquillos percutidos de un arma de grueso calibre fueron recolectados por los peritos para trasladarlos junto con el cuerpo al anfiteatro de la Coordinación Territorial Coyoacán II, donde continuarán las investigaciones. Serán de vital importancia para dar con los responsables las imágenes de una cámara de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se encuentra a pocos metros del lugar de los hechos. La camioneta fue trasladada al corralón de la Alcaldía Coyoacán para los peritajes correspondientes por parte de las autoridades. Imagen. Vamos a la segunda hora de información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Son las siete de la mañana y recuerde que Imagen Noticias con Fradesco Sea le estará llevando toda esta semana las noticias que le ayudarán a tomar mejores decisiones. Mire, el pasado viernes, la Corte Suprema de Chile aprobó la extradición a México del exdiputado de Morena, Mauricio Toledo, quien está acusado de enriquecimiento ilícito. Los ministros chilenos resolvieron que no hay pruebas que indiquen que la solicitud de la extradición se trate de persecución política, tal y como lo expuso la defensa del exlegislador. Cabe recordar que Mauricio Toledo, también exalcalde de Coyoacán, está siendo investigado por la compra-venta de un inmueble en la Alcaldía Tlalpan por un monto de casi seis millones de pesos. Y luego de celebrar la aprobación de la extradición del exdiputado Mauricio Toledo, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia aquí en la Ciudad de México, aseguró que no se tolerarán más abusos de políticos que se amparan a su cargo para cometer delitos. Esta fiscalía busca llevar a cabo un juicio apegado a derecho como para cualquier ciudadano. No toleraremos más abusos de quienes pretenden esconderse al amparo de la política para cometer delitos. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Y ahora nos vamos a la novela veracruzana porque siguen las denuncias de abuso de autoridad contra el gobernador veracruzano Cuitláhuac García. Este domingo, familiares, amigos y legisladores marcharon frente a la representación del gobierno de Veracruz aquí en la Ciudad de México para exigir la liberación del secretario técnico de la Jucopo en el Senado, José Manuel del Río, detenido la semana pasada por su presunta participación en el homicidio de René Tobar, candidato a la Alcaldía de Casones por Movimiento Ciudadano. Los manifestantes aseguran que del Río Virgen es un preso político, víctima del gobierno encabezado por Cuitláhuac García, a quien acusaron de atemorizar de forma sistemática a las personas con la aplicación del delito de ultrajes a la autoridad. Y justo hablando del gobernador morenista Cuitláhuac García y de este delito de ultrajes a la autoridad, la semana pasada también el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se enfrascó en una guerra de declaraciones con el mandatario veracruzano por su activismo en la liberación de seis jóvenes en Veracruz que estaban acusados justo por este mismo delito. Luego de esta confrontación, Monreal subió un video a sus redes sociales donde afirmó que no renunciará a su militancia en Morena, tal y como quisieran algunos de sus detractores. Así fue como lo dijo. Nadie se enoje. No me voy a ir de Morena, sépanlo bien. Voy a luchar porque continúe la transformación que el presidente ha venido haciendo. No hay ninguna duda de mi lealtad a Morena durante todas estas épocas. Me voy a mantener en Morena porque creo en el movimiento. A ver qué pasan llegando las presidenciales. Y bueno, ahora nos cambiamos de novela, vamos al conflicto entre el Instituto Nacional Electoral y Morena y el gobierno federal que están por el tema de la revocación de mandato. Luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, quien pertenece a Morena, presentaron una denuncia penal contra los consejeros del INE que votaron a favor del aplazamiento de actividades de la revocación de mandato, los 11 consejeros del INE a través de una carta calificaron la denuncia como un acto intimidatorio y de persecución que busca inhibir su independencia. Detallaron que los votos de un órgano colegiado son naturales y se pueden respetar ya que de esta forma se toman las decisiones y son parte del debate público. Y justo hablando de esta revocación de mandato, déjeme le cuento que el sábado concluyó el plazo de la recepción de firmas para su realización y la superaron con expectativas. La cifra mínima era de 2.758.227, lo que equivaldría al 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y el INE ya contabilizó 9.900.000 firmas. Precisamente en el último día de recepción, la organización que siga la democracia entregó 3 millones. Ahora el INE tiene hasta el 3 de febrero para validar estas firmas. Y mire, le cuento que este fin de semana la caravana migrante que partió a finales de octubre de Tapachula, Chiapas, arribó a Hermosillo, Sonora. Sin embargo, de los más de 3.000 que iniciaron el recorrido, ¿sabe cuántos quedan? 279. El resto seguramente han quedado repartidos en la República Mexicana. Los indocumentados recibieron atención médica y fueron llevados a campamentos instalados por parte del Instituto Nacional de Migración y de la SEGOB. Y aquí, ahora nos vamos a Sonora. En la carretera federal México 15 ocurrió este terrible accidente. La noche del sábado donde murieron desafortunadamente cinco jóvenes, entre ellos dos menores de edad. El automóvil en el que viajaban se impactó contra la base de un puente luego de que el conductor perdiera el control y derrapara por varios metros. Bomberos trabajaron varias horas para sacar los cuerpos de los fierros retorcidos. Y mire, tenga mucho cuidado con la pirotecnia porque vea lo que pasó ahora en el municipio de Tultepec, en el Estado de México. Ahí se registró una explosión de material pirotécnico que era trasladado en una motocicleta la cual quedó completamente destruida. El motociclista identificado como José Carrillo de 43 años fue llevado a una clínica del DIF con una lesión en la pierna izquierda. Y justo en este tema el presidente López Obrador lamentó la muerte de Esmond Tutu, premio Nobel de la Paz y símbolo de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. A través de su cuenta de Twitter recordó que Tutu fue compañero de lucha de Nelson Mandela contra el racismo y recordó una de sus frases si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor. Beatriz Gutiérrez Midler, escritora y esposa del presidente López Obrador también lamentó la muerte de Esmond Tutu a través de su cuenta en Facebook y con un corazón lleno de gratitud recordó que el premio Nobel de la Paz fue un liberador inteligente y perseverante un maestro lleno de amor al prójimo y deseó que descanse en paz. Mientras tanto en la autopista México-Puebla fue cerrada en ambos sentidos durante más de siete horas por vecinos de Santa Rita Tlahuapan los manifestantes exigen justicia luego de que fuera liberado por un conductor que arrolló a una familia y mató a uno de sus integrantes el pasado 24 de diciembre. De acuerdo con caminos y puertos federales llegaron a formarse filas imagínense nada más de hasta 25 kilómetros en dirección a la Ciudad de México y 19 kilómetros hacia Puebla. Hasta el momento se desconoce si hubo algún acuerdo de las autoridades con los manifestantes. Y ahora nos vamos a Zacatecas donde fue inaugurado vea nada más la imagen más grande del mundo del santo niño de Atocha tiene más de siete metros de altura y una base de cuatro metros. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre esta imagen y sobre ustedes y quienes han de venir aquí en peregrinación. Con estas palabras se dio la bendición religiosa para que formalmente la gigantesca escultura de siete metros de altura del santo niño de Atocha instalada en la comunidad de Plateros de Fresnillo en Zacatecas pueda ser considerada como un lugar de oración. Mira con bondad a estos hijos tuyos que han dado forma a esta efigie de tu hijo de tu hijo en su infancia y haz que al venerarla se vayan transformando en la realidad que esta imagen representa. Desde el primer día de la develación de esta imagen han llegado devotos de todas partes del país. Y me admira la fe que tiene la gente de subir hasta acá muchísima gente sí y muchas veladoras muchas flores me parece algo bonito y bueno para el municipio para que le dé mucho turismo. Devota del niño Dios yo no soy de acá soy del estado de Veracruz y me vine a encontrar con que aquí es Plateros y aquí está el niño Dios y pues la verdad para mí es muy grande esta fiesta es muy bonita. La imagen del niño Dios más grande del mundo se encuentra en la cima del Cerro de la Santa Cruz dominando la vista del Fresnillo la ciudad que encabeza la percepción de mayor inseguridad en todo el país. Para imagen Omar Hernández. ¿Qué está pasando en el mundo? Ahora se lo cuento los cuerpos sin vida de 28 migrantes aparecieron el sábado esto en la costa oeste de Libia tras el naufragio de su embarcación el hecho ocurrió unos días después del fallecimiento de otros 160 migrantes por el naufragio de sus respectivas embarcaciones lo que eleva a 1500 el número de fallecidos en esta ruta desde el inicio del año según la Organización Internacional para las Migraciones. Y mire nada más lo que está sucediendo en Afganistán los talibanes anunciaron este domingo que las mujeres que quieran viajar largas distancias deben estar acompañadas por un hombre de su familia inmediata nueva señal del endurecimiento del régimen pese a las promesas iniciales de que esto no iba a suceder además piden a los conductores que acepten mujeres en sus vehículos solo si llevan el velo islámico imagínense nada más necesitamos lo siguiente aulas dobles antes solía ser una sala ahora cambiará a dos los niños estarán separados y las niñas estarán separadas y para los profesores también antes si necesitábamos 50 profesores en la universidad ahora necesitamos 100 y en la santa sede en la tradicional bendición Urbi Adorbi del Navidad el Papa Francisco recordó que en ese tiempo de pandemia se refuerza la tendencia a cerrarse y valerse por uno mismo aseguró que hay una tendencia a dejar de esforzarnos por encontrarnos con los demás y hacer cosas juntos por lo que hizo un llamado al diálogo también a nivel internacional existe el riesgo de evitar el diálogo el riesgo de que esta compleja crisis lleve a tomar atajos en lugar de emprender los caminos más largos del diálogo y de este lado del continente la vacunación anticovid de manera obligatoria entró en vigor en Ecuador para toda la población mayor de 5 años convirtiéndose así en el país primero de América Latina en implementar esta medida sin embargo la asistencia a los centros de vacunación fue limitada durante el fin de semana de Navidad y bueno el gobierno dijo que esta medida se debía al aumento de contagios ¿qué está pasando con el coronavirus aquí en México? le cuento que el viernes terminamos este programa con 3.943.764 casos confirmados de COVID-19 en México pasó el fin de semana y hoy de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud hay 3.951.003 casos acumulados 7.239 casos entre viernes sábado y domingo en este fin de semana se sumaron 269 fallecimientos por el virus así el número de muertes se eleva a 298.777 recuerde seguimos en la fase 3 de contingencia sanitaria según la Secretaría de Salud en México terminará en el 2021 con 28 estados en verde entre ellos la Ciudad de México sin embargo el semáforo epidemiológico coloca a Aguascalientes Baja California Chihuahua y Sonora en color amarillo este semáforo estará vigente hasta el 9 de enero y recuerde que responsabilidad de todos nosotros cuidarnos para que el COVID no se eleve y cómo va la vacunación aquí en México le cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que hasta el 24 de diciembre se aplicaron 37.650 dosis en el país así el total de personas vacunadas hasta el momento es de 81.914.654 con una o dos dosis lo que corresponde al 89% de la población pero mayor de 18 años oiga y usted se la pasó bien en Navidad o más o menos es más se imagina que la Navidad fuera todo el año bueno pues en el Museo del Nacimiento en San Juan del Río Querétaro diario es Navidad vea de lo que le hablo Navidad todo el año es la promesa de este museo en San Juan del Río Querétaro el Museo del Nacimiento ahí se exhiben más de 800 nacimientos de todos tamaños formas materiales y lugares de origen los cuales forman parte de una colección que tomó más de 25 años conjuntar pues el museo tiene dos años que se inauguró pero pues la colección tiene más de 25 años que comenzó el proyecto es gracias a María del Pilar varona de Beltrán ella dedicó pues esos 25 años a coleccionar más de 2.500 nacimientos de los cuales aquí en el museo tenemos 800 además de los cientos de piezas que se pueden apreciar en los dos niveles que conforman el Museo del Nacimiento también se cuenta con espacios interactivos para que la gente aprenda más sobre la historia detrás de esta tradición tú eres mi hijo mamá y en ti me compraste hay piezas en la colección que no se imaginan que podrían ser parte de este museo tenemos piezas con llantas con llaves con chicles entonces es algo impresionante para los visitantes se ha convertido en un espacio de aprendizaje y de cultura que además celebran pues permite mantener las tradiciones vivas demasiado creativo se me hace algo muy importante que todavía en estos días se rescaten nuestras tradiciones que este museo logra superar las expectativas de cualquier visitante porque no es algo que encuentres fácilmente realmente en un pueblo por así decirlo o fuera de la ciudad el Museo del Nacimiento en San Juan del Río Querétaro está abierto de martes a domingo permitiendo a los visitantes disfrutar de la Navidad todo el año para Imagen Ricardo Sánchez mire por fortuna en Navidad hay buenos samaritanos personas que ayudan a personas de situación de calle desempleados y adultos mayores esto ocurrió en la Ciudad de México que pudieron disfrutar de una cena de Navidad gracias al comedor comunitario de la comunidad de San Egidio esto instalado en la colonia Roma Norte aún con el frío de la mañana personas de la tercera edad en situación de calle o sin familia se formaron afuera del número 18 de la calle de Jalapa el motivo un desayuno de Navidad para mil personas ofrecidos por la comunidad de San Egidio es importante decir que es gente que vemos a lo largo del año que consideramos nuestros amigos y que incluso algunos de ellos se han convertido en nuestra familia ya después de algunos años gente que vive por la calle ancianitos solos discapacitados migrantes gente que está sola y que a través de los servicios que brindamos a lo largo del año los hemos conocido entonces estos son nuestros invitados de honor hoy 70 colaboradores que desde las primeras horas del día se enfocaron en la preparación de alimentos la organización y la atención a personas uno de ellos fue Ipsan que a sus 73 años no tiene empleo y una pensión por falta de documentos quien acudió desde temprano para recibir un alimento caliente y una cobija en realidad si tengo a mi esposa que está ciega y acudo porque no tengo pues una pensión esa es la razón en el caso de Víctor Juárez a sus 72 años la falta de empleo y de servicios médicos gratuitos lo llevó a formarse desde temprano porque no en todos lados te lo dan y máxime aquí la asistencia te digo doctor medicina este oculista odontología también todo eso es gratis ¿dónde te lo dan? y digo bueno por algo te dan la asistencia de poder entrar a bañarte lunes y miércoles martes y jueves es la asistencia con los doctores y esto pues beneficia a muchísima gente que lo necesitamos este desayuno se ofreció paralelamente en Puebla Guadalajara y 1500 ciudades del país para imagen Raúl Flores Martínez Fundación Ayú trabaja para erradicar la situación de pobreza y pobreza extrema en la Mixteca de Oaxaca Puebla y Guerrero principalmente tiene presencia en más de 1200 comunidades vean nada más Soy Narcedalia Ramírez Pineda vicepresidenta de una organización no gubernamental Fundación Ayú que desde hace 28 años nació para servir a las comunidades rurales e indígenas de la Mixteca de Oaxaca de la Montaña de Guerrero de la Mixteca de Puebla y este proceso se ha ido contagiando de comunidad en comunidad y por consiguiente ha motivado a que muchas autoridades quieran sumarse y se han sumado de hecho a lo que como ONG hemos propuesto en territorio y en varias partes pudimos ir incidiendo con acciones productivas hemos podido llevar muchos libros mesabancos pizarrones los niños con becas que también procuramos aliados para que puedan seguir estudiando hemos llevado brigadas médicas pudimos incidir también para la construcción de un poco más de 4000 viviendas teniendo presencia en más de 1200 comunidades y eso ha permitido que se consoliden muchas estrategias productivas y no beneficios con asistencialismo sino con apoyos que tengan que ver con crédito con un subsidio sano con capacitación y esto no tan solo es presencia sino es participación la misión de la fundación Ayú es llegar a todas las comunidades rurales indígenas para poder incidir en el cambio para que ellos sean partícipes y se sientan protagonistas de ese cambio que necesitamos como comunidad región estado pero sobre todo país 7 de la mañana con 25 minutos muchas gracias por acompañarnos al regresar del corte seguiremos viendo el recuento de lo que preparamos de los momentos que marcaron este año las 21 notas del 2021 seguridad economía mundo pandemia los deportes y muchas cosas más aquí en imagen noticias con francisco sea no se vaya estas son las 21 noticias del 2021 acabar con la corrupción y reformar las leyes para combatirla son dos compromisos a mitad del camino de la transformación noticia 8 del 2021 Emilio Lozoya Jorge Luis Lavalle Rosario Robles Genaro García Luna César Duarte Tomás Cerón son los nombres y apellidos que en este 2021 se volvieron símbolo en la compleja batalla legal de este país los presuntos pillos del pasado que le sirvieron a este gobierno como asidera para sostener su lucha anticorrupción Lozoya el otrora todopoderoso señor de Pemex pasó de cenar lujosamente en el Hunan a desayunar huevos con jamón tortillas y café negro en el reclusorio norte su celda un cubo de 240 por 240 el ex director de Pemex pasó ya su primera noche en el reclusorio en prisión la Fiscalía General de la República lo que consideró es que no que no debería de estar en libertad que había un elevado riesgo de fuga las investigaciones por las causas que le acusan por los casos agronitrogenados y Odebrecht ya cerraron los pasados 13 y 17 de diciembre están corriendo los 15 días que tiene la Fiscalía General de la República para emitir sus acusaciones formales el primero en caer por las acusaciones de Lozoya en su calidad de colaborador protegido fue el ex senador panista Jorge Luis Davalle en abril un juez determinó que debería quedarse en prisión para responder por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita asociación delictuosa y cohecho por presuntamente recibir sobornos de Lozoya para aprobar la reforma energética en 2013 vamos con otro de los símbolos Rosario N pues otra vez se quedó en el bote la extitular de Cedesol va a continuar el proceso tras las rejas en la cárcel de Santa Marta por el delito de ejercicio indebido del servicio público el juez de control determinó mantener la medida cautelar de prisión tras argumentar que existe un alto riesgo de fuga si se le concede prisión domiciliaria eso fue el 20 de octubre y esto se decía desde Palacio Nacional no tengo nada en contra de ello yo no odio a nadie yo soy feliz y no es mi fuerte la venganza yo lucho por la justicia Rosario Robles tiene más de dos años presa en el penal de Santa Marta a Catitla está acusada del delito de omisión el 15 de noviembre su familia anunció el inicio de una jornada de resistencia civil pacífica con el objetivo de visibilizar la supuesta venganza política que hay en su caso por eso hemos decidido iniciar esta resistencia civil pacífica vamos a movilizarnos y Genaro García Luna así se lo contamos el pasado 16 de diciembre ayer se llevó a cabo la primera audiencia presencial del exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna en la corte federal de Brooklyn y se declaró inocente mientras que su abogado César Castro aseguró que en los millones de documentos que les han entregado los fiscales no hay ninguna prueba que vincule a García Luna con el cártel de Sinaloa a principios de noviembre una jueza de Florida aceptó la extradición a México del exgobernador de Chihuahua César Duarte es acusado en nuestro país de 11 delitos algo parecido ocurre con Tomás Herón el presidente López Obrador dio a conocer que el gobierno de Israel sí repatriará al exdirector de la agencia de investigación criminal Tomás Herón de Lucio por su responsabilidad en el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa le pedí que ellos no podían por la historia del pueblo de Israel prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en positivo a finales de octubre estos casos se cruzaron con un fallo de la corte el presidente López Obrador criticó a los magistrados por declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en delitos como la defraudación fiscal y uso de facturas falsas dijo que el fallo significa seguir protegiendo a la corrupción y que los fifís no vayan a la cárcel pero la corte defendió su veredicto ese no fue el único tema en el que la suprema corte acaparó las miradas del debate público fue un año muy activo y controvertido uno de los primeros fierros que se puso sobre la lumbre en el año fue el de la ampliación del mandato del ministro Arturo Saldívar al frente de la suprema corte ese antojo salió desde el senado y fue respaldado en el ejecutivo a principios de agosto el ministro Saldívar lo dejó claro concluiré mi mandato como presidente de la suprema corte de justicia de la nación el 31 de diciembre de 2022 cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros otro asunto que sacudió al poder judicial fue la renovación del tribunal electoral en agosto tuvo una atropellada renovación de su magistrado presidente que finalmente encontró causas institucionales parece que se acabó la polémica sobre el nombramiento del magistrado presidente del tribunal electoral federal ayer en sesión privada todos los magistrados votaron por unanimidad a favor de que Reyes Rodríguez Mondragón sea el nuevo presidente del tribunal el cargo es hasta octubre del 2024 por lo que Reyes Rodríguez será presidente del tribunal electoral en las próximas elecciones presidenciales dos grandes temas de esos que dividen las opiniones se abordaron y resolvieron en la corte marihuana y aborto a finales de junio vino la luz verde muy verde hay buenas noticias para los amantes de la marihuana y es que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición del uso lúdico y recreativo de la cannabis por lo que se deberán eliminar los artículos de la ley general de salud que precisamente la prohibían ahora será la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios quien concederá los permisos individuales a mayores de 18 años para la adquisición siembra, cultivo, cosecha preparación, posesión y transporte es decir, falta mucho todavía en este camino es solo un paso el que se dio ayer nombres y rostros que legitiman el discurso de los pillos que fueron polémicos pero inaplazables debates en el ámbito jurídico signos que marcaron el año el ritmo de lo público y que escriben un borrador de la historia estas son las 21 noticias del 2021 así las noticias de este 2021 recuerde que durante toda la semana tendremos el conteo final de los momentos que marcaron este año es más que el aparecido el 2021 ya quiere que se acabe o está orgulloso de lo que sucedió en él bueno pero mientras esto pasa es momento de ir a las calles de la Ciudad de México está con nosotros Atalo Mata Atalo ¿cómo estás? buenos días buena mañana ¿dónde te encuentras? hola qué tal Enrique muy buenos días para todos excelente inicio de semana ya casi para finalizar el año pues estamos hoy aquí en el metro chavacano ya sabes que aquí hay confluencia de varias correspondencias pero aquí la noticia y mira qué importante lo que está haciendo el sistema de transporte colectivo metro que está modernizando los sistemas de las escaleras eléctricas de hecho se han cambiado se han inaugurado ya recientemente nos muestra parte de de estas instalaciones Saúl García se han inaugurado cinco escaleras en cuatro estaciones déjame decirte que estas cinco nuevas escaleras eléctricas ya suman con estas 34 equipos nuevos los que están en servicio de un paquete de 46 adquiridos en esta presente administración nuevas escaleras que se ubican en Miscoac de la línea 7 una en Santa Anita la línea 4 una en Miguel Ángel de Quevedo que es la línea 3 una más en Chabacano de la línea 9 en beneficio de según nos dicen aquí en el metro 83 mil usuarios diarios que se movilizan en estas cuatro estaciones déjame decirte que pues te voy a presentar adelante por favor ya estamos aquí estorbando pero bueno pasen por favor estas son las nuevas escaleras eléctricas muy buenos días señorita buenos días muy bien gracias oiga que le parece sabe usted que estas escaleras son nuevas sí de hecho que que bueno que ya se inauguraron porque se utilizan bastante y pues es mucha gente la que fluye aquí más para la gente que utiliza bastón y eso son muy importantes déjame decirte Enrique que es importante que la gente se familiarice porque hemos visto que luego no no son como muy vistas todavía la gente como que se saca de onda porque pues no había escaleras hace poco sí pero este como yo luego utilizo esta línea pues sí son necesarias para la gente que pues ahora sí que nos ayuda más a al pues a la rapidez y a la gente que utiliza bastón o eso así pues luego sí dicen ay están apenas abriéndose pero qué bueno que ya se inaugura le agradezco mucho su tiempo que le vaya muy bien hasta luego bueno y aquí mientras vemos el funcionamiento de este equipo déjame decirte que con los cinco nuevos equipos o sea las cinco escaleras nuevas Enrique que tuvieron un costo de 29.5 millones de pesos en promedio el avance del programa de modernización de escaleras eléctricas representa un 74% y favorece la movilidad de 10 millones de usuarios al mes es lo que estamos viendo precisamente vemos poca gente pero si vemos por ejemplo del otro lado Saúl pues es el regreso hacia la gente que viene digamos a trabajar o con destino hacia el centro de la Ciudad de México entonces pues de ese lado sí hay mucha gente que utiliza esa escalera que ya servía desde hace tiempo pero esta por ejemplo pues las nuevas todavía hay personas que no se animan a utilizarla porque no saben si ya están en completo funcionamiento la inversión total para la instalación de los 46 equipos es de 270 millones de pesos y el avance de inversión actual en los 34 equipos en funcionamiento es de 71.8% equivalente a 194 millones de pesos vamos a acercarnos aquí con alguna otra muy buenos días hola buenos días su nombre por favor amigo Uriel Uriel ¿qué le parece en estas escaleras que pues no había antes y ahora pues ya están apoyando mucho al usuario ¿no? Sí pues muy muy bien me parece que me parece buena idea que el gobierno esté invirtiendo en este tipo de acciones porque si hay mucha gente que la requiere sobre todo la gente de la tercera edad exactamente ¿qué tan importante es tener unas escaleras no sólo también para las personas de la tercera edad sino cuando uno lleva mucha prisa pues a veces hay gente que sí prefiere bajarse por las otras ¿no? Sí, sí, sí pero bueno yo creo que la gente debería tener conciencia y cuidarlas cuidarlas pero sí hay veces que es necesario que haya este tipo de acciones para que haya más movilidad en la ciudad ¿te ha tocado ver en algún momento otras escaleras nuevas porque sabemos que hay otras le estábamos informando a la gente que hay otras que se inauguraron también hace poco Sí, sí en otras estaciones me ha tocado también ver y ahorita como comentaban pues que la gente se anime a usarlas porque sí como se dan cuenta que luego todavía no las abren totalmente pues está esa situación muy bien muchas gracias hasta luego muy buenos días gracias por la opinión bueno ya nada más para cerrar esta información me voy a centrar tantito en lo que es esta escalera de Chabacano Enrique de la línea 9 5.9 metros de altura tuvo un costo de 4 millones 890 mil pesos con este equipo pues concluye la renovación de 8 programados para la línea 9 5 en Tacubaya 1 en Centro Médico y 2 más aquí en Chabacano 2 fueron cambiados en el 2020 y 6 en el 2021 así que bueno la gente pues ya está dándose cuenta de que estas escaleras se pueden utilizar en su beneficio y pues esto le ayuda a la movilidad como decía el joven que entrevistamos hace un momento sobre todo para las personas de la tercera edad que tienen que hacer grandes recorridos en estos pasillos por ejemplo de aquí de estas estaciones que son muy largas como la Chabacano en donde nos encontramos Dices los que tenemos la gran ventaja de poder caminar y poder subir escaleras y bajar sin importar si son eléctricas o no a veces perdemos la dimensión de lo valiosos que son estos instrumentos para muchas de las personas de la tercera edad o quien anda con muletas en un transporte que si bien no ha sido su año se está tratando de modernizar para darnos a todos los capitalinos el mejor servicio y bueno ya lo vimos algunos usuarios hasta para perrear utilizan las escaleras ahí si así pasa luego pero sabes que y lo importante algo que también me estaban enfatizando mucho aquí en las autoridades del metro es que se está poniendo mucha atención en el mecanismo de seguridad sobre todo para que en un futuro pues aunque tengan muchos años estas escaleras funcionen de manera correcta y si efectivamente pues también se tienen que utilizar no solo para el traslado sino pues darle un buen uso para lo que es nada más para subir y bajar y bueno sabes que también aquí cabe la pena aclarar uno de los grandes problemas que tienen las escaleras eléctricas y por las cuales tienen que estarlas componiendo sabes por qué es no sé si lo sabías o no me lo vas a creer porque mucha gente se orina en las escaleras gran parte de lo que daña la maquinaria justamente es eso imagínense nada más esto nos lo acaba de dar algunos del personal de mantenimiento del metro durante el año es impensable que las personas hagan eso y bueno también ya que estás hablando de la velocidad y de la prisa que llevan algunas personas ojalá apliquemos lo que hacen los ingleses de subiendo las escaleras pero pegarnos al lado derecho si vamos con calma para qué para que en el lado izquierdo puedan ir corriendo todas las personas que lleven prisa no pues ya sabes que también queremos ser como Dinamarca pero lo importante es que como tú dices sí precisamente se necesita mucha cultura civil para trasladarse también efectivamente creo que es un buen llamado un buen punto lo que dices cuando la gente en una escalera eléctrica como en las del metro pues tiene más prisa tiene que dejar el lado izquierdo para que la gente pueda fluir de manera rápida entonces pues si nos ayudamos todos pues con mayor orden todo va a ser más efectivo sobre todo en nuestros movimientos y también qué importante ahora que estamos abordando este tema de la cultura civil pues que la gente también respete que no haga lo que no deba de hacer como ya lo mencionaste o que suba carriolas o a los niños que les permitan estar jugando o que se sienten incluso en los escalones de las escaleras eléctricas es peligrosísimo o estar jugando en las orillas donde los zapatos el calzado ahí se puede atorar entonces es importante hacer el llamado y sobre todo pues hacer caso a las indicaciones que las autoridades nos indican cada vez que somos usuarios del sistema de transporte colectivo la gente a veces no lo cree pero tenemos uno de los mejores transportes del metro de todo el mundo si tienen la oportunidad de ir a Nueva York o a Francia créanme que las instalaciones del metro en la Ciudad de México son enormes nada más que ya somos mucha población y eso es lo que dificulta y además como bien dices si a nosotros entramos desordenados pues esto dificulta más pero créanme tenemos uno de los mejores metros del mundo Sí y yo te puedo mostrar le voy a pedir a Saúl nada más que dé un paneo para que vea el número de indicaciones que hay aquí en el metro a veces no pues nosotros mismos como usuarios queremos como echarle la culpa a la falta de señalamientos y todo eso aquí difícilmente te puedes perder y claramente podemos ver que lo que necesitamos es cultura y respeto hacia los demás ¿no? entonces así como vemos mucha gente pues también podemos ver los señalamientos hay mantas hay letreros que nos indican hacia donde nos dirigimos solo es cuestión de respetar cada uno de los señalamientos y las indicaciones que nosotros debemos seguir como usuarios del metro Enrique así las cosas Así es Atalo muchísimas gracias gracias por este reporte y también como dato cultural el metro de la Ciudad de México fue los primeros en donde se utilizó una tipografía especial para cada estación justo para las personas que no sabían leer nos escuchamos y nos vemos durante la semana mi querido Atalo claro que sí Enrique un abrazo fuerte y bonita semana y ahora vamos a los deportes con Stephanie Fuentes La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una ficha de desaparición de Alexis Cervantes jugador de los Libertadores de Querétaro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional que fue visto por última vez el pasado 21 de diciembre tras participar en un torneo local en el municipio de Los Reyes Michoacán el joven atleta perdió contacto con su familia según lo detalló después la propia fiscalía lo último que se supo de él es que abordó un autobús con destino a Guadalajara Jalisco para después tomar uno en dirección a Guasave Sinaloa y regresamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Ricardo Vitala que nos tiene un nuevo reporte Ricardo ¿cómo estás? Buena mañana Gracias Enrique y estamos aquí exactamente en la verbena navideña que fue instalada aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc y bueno pues este sábado rápidamente te comento que en este juego de las tazas locas pues fue inhabilitado ya que una de estas tazas se descarriló y resultaron cinco personas lesionadas tras esta situación bueno pues personal de la Secretaría General Integral de Riesgos de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad vino a hacer la revisión de estos juegos y este pues vio anomalías que no presentan las medidas de seguridad tras este lamentable suceso y bueno pues ya fue inhabilitado ya pusieron los sellos y también hicieron la revisión de todos los juegos que se encuentran en este punto alrededor de la alcaldía mi estimado Enrique y verificaron que pues se encuentran en buenas condiciones aunque las imágenes en algunos de estos juegos pues no se ven así mi estimado Enrique así que las personas que vengan a esta verbena pues vengan con mucho cuidado verifiquen que las cosas se encuentren bien que los juegos se funcionan de manera correcta porque pues lamentablemente cinco personas resultaron lesionadas mi estimado Enrique tras este descarguimiento en estos juegos de verbenas aquí en la capital del país esta es la información que tenemos y continuamos al pendiente en las calles de la Ciudad de México Ricardo muchísimas gracias por este reporte y ojalá las autoridades hagan estas revisiones antes de que se inauguren los juegos muchísimas gracias gracias por acompañarnos recuerde que esta semana estaremos terminando con usted el año muchísimas gracias Steph muchas gracias gracias a disfrutar la última semana en Imagen Noticias con Francis Cosea muy buena mañana wow